¡Hola, Cupcakers! Hoy os traigo un vídeo diferente. Quiero compartir con vosotros una experiencia que no olvidaré. Hace unos meses presenté mi receta de cupcakes de cerveza Guinness a un concurso de Canal Cocina. Mi receta fue una de las 10 ganadoras y uno de los premios era poder disfrutar de un curso impartido por Alma Obregón. Antes de ver el vídeo resumen del curso, os quiero presentar a los demás ganadores. Todos tienen blog de recetas y son grandes apasionados de la repostería. One Pound del blog de recetas con delantal y a lo loco. Ana del blog de recetas Cook the Cake. Ángeles del blog de pastelería creativa Mari Cupcakes. Mary del blog de cocina Los Chatos Chefs. Carmen del blog de recetas dulces y ensaladas Cupcakes historiados. John del blog de repostería creativa La Cucharita del Postre. Sonia del blog de recetas My Petite Bakery. Montes del blog de recetas dulces Manzana y Canela. Y yo misma, Pamela del canal de YouTube Quiero Cupcakes. Y por supuesto, Alma Obregón, gran bloguera y autora de varios libros de repostería creativa. ¡Comenzamos! Lo primero fue presentarnos y enseguida nos pusimos manos a la masa. Hicimos un bizcocho entre todos. Y mientras, Alma nos iba enseñando sus recetas y trucos igual que hace en su programa de televisión. Con la ventaja que aquí le podíamos preguntar cositas. Todo fue muy ameno y divertido. Me sentía como en familia, cocinando entre amigos. Después hicimos una buttercream. ¿Cómo no? De nutella. Ya veis el botecito que utilizamos, tamaño industrial. Lo bueno de la repostería es que tienes que probar las cosas. Y claro, todos nos ofrecimos voluntarios. Una vez hecho el bizcocho y la buttercream en grupo, cada uno teníamos que rellenar, cubrir y decorar una tarta. Y así fuimos pasando la tarde entre dulces, consejos y muchas risas. Alma compartió con nosotros sus mejores trucos para conseguir una cobertura perfecta. Acostumbrada a que solo salga mis manos en los vídeos, estaba un poco nerviosa cuando nos entrevistaron para Canal Cocina. Pero creo que todo salió bien. En el taller, Alma nos explicó varias técnicas de decoración con manga pastelera. Después de eso, era nuestro turno de trabajar con la buttercream. Todo un arte que, como todas las cosas, requiere práctica. Ya solo nos quedaba de aplicar todo lo aprendido a nuestra tarta final. Y ese fue el resultado final del curso. Una tarta deliciosa, conocer a 10 personas increíbles y mil sonrisas con un sabor muy dulce y alocado también. Os voy a dejar los links de todos los blogs en la cajita de información. Os recomiendo que los visitéis. En ellos encontraréis un montón de riquísimas y originales recetas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y si no estás suscrito, suscríbete ya. Nos vemos la semana que viene con un nuevo y delicioso vídeo. Hasta pronto, Cupcakers.